La primera resistencia pueden ser los padres, ¿correcto?, con mucha frecuencia, los padres, porque al final los padres, con mucha frecuencia, demasiada diría yo, pero pasa, pues están en esa dinámica egoísta, ¿no?, en esa dinámica egoísta de que yo lo que quiero es que mi hijo tenga el máximo nivel, saque las máximas notas, que sea el más competitivo, que tal, si compra cosas son para él solo, porque si no, tal, entonces hay mucho padre que está en esa dinámica, no digo que todos, pero hay mucho padre que está ahí, entonces, claro, tú le dices esto, compartir, mi hijo, porque tiene que compartir, y entonces seguro hay gente que le tiene más miedo a los gorrones que a los excluidos, los excluidos le dan igual, pero a los gorrones les da pánico, no, es que si hacemos esto seguro que habrá gorrones, y entonces ya se ponen muy nerviosos, ¿no?, con un excluido, no, con alguien que se quede apartado, no, eso os da igual, pero si es un gorrón, ahí viene una cierta, hay un cierto rechazo muy fuerte a eso, que bueno, eso se puede articular también, ¿no?, siempre hay medidas para evitar eso, entonces, ellos piensan que eso además puede afectar, ¿no?, que mi hijo tenga que ayudarle, vaya puntual, según si ayuda a uno que no sabe, que se apañe el que no sabe, ¿cómo esto cómo va a ser así?, mi hijo lo que tiene que hacer es estudiar y sacar buenas notas, los demás que se apañen, cada uno, esto puede pasar, ¿correcto?, puede pasar, y pasa, por lo tanto ahí tenemos un rechazo, también podemos tener un rechazo en profesores y gerencia, ¿por qué?, uno de los motivos es la zona de confort, ¿no?, todos nos gusta, pues cuando tenemos todo más o menos arreglado, que ya la cosa la tenemos más o menos clara, nos va bien, pues que venga alguien y nos dice, vamos a hacer las cosas de otra manera, y dices, no, pero no, ahora que ya hay que cambiar un poco, no, no quiero cambiar, ¿no?, esa zona de confort con mucha frecuencia se da, es normal, ¿vale?, es normal que llegue, pero ahí puede haber un rechazo, pero también puede haber un rechazo desde gerencia o profesores que digan, no, esto de compartir, eso es una tontería, eso no vale para nada, cómo vamos a hacer eso, esto son utopías, esto son cosas que, etc., y puede haberlos, y de hecho, haberlos hay dos, ¿no?, que no están convencidos de que este sistema sea el mejor. Dicho esto de las barreras que hay, ¿cómo nos planteamos que hay que empezar con esto? Pues para empezar pensamos que hay que comenzar con una experiencia piloto, con un grupo de infantil, uno de, un grupo, ¿eh?, un grupo, no, no un curso, sino un grupo, un grupo de infantil, de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos, si es que, si es que hay ciclos, es decir, empezar un año solo con un grupo, solo con un grupo, para hacer la experiencia con ese grupo, en ese grupo tenemos que buscar profesores que estén convencidos, que les convenza el tema, ¿vale?, que digan, oye, yo me gusta este tema, quiero llevarlo, me parece que es una cosa que yo estoy dispuesto a probar, ¿no?, con ella, por lo tanto tenemos que buscar a gente dispuesta a colaborar, a profesores que se apasionen, que digan, oye, me apasiona eso, yo quiero salir de mi zona de confort, hay gente que no saldría nunca de la zona de confort, y hay gente que no le gusta estar en la zona de confort, ¿no?, y hay gente que está más entre medio, ¿no?, pues uno de los que está más entre medio, o de los que siempre quieren nuevos retos y tal, y les gustan los desafíos, pues ahí es a lo que tengo que buscar. Aunque haya más, aunque haya más profesores en el curso que estén convencidos, nosotros pensamos que lo mejor es empezar con un grupo solo, es decir, que luego hagan un grupo de profesores, que lo vean la experiencia y tal, pero que haya un grupo piloto, porque empezar a lo bestia no da buenos resultados, es mejor empezar pequeñito y poquito a poco. Con lo cual, esa sería, ver también, eso ya depende del colegio, si el colegio dice, bueno, pues vamos a poner chavales que sepamos que los padres están más dispuestos, o no vamos a poner chavales y vamos a utilizar los que le tocan en el curso. Eso ya cada colegio tiene que ver, tiene que ver lo que hace, pero evidentemente esto hay que contárselo a los padres, porque si voy a hacer un presupuesto, tengo que contárselo a los padres y hay que contar con ello, que tengo que decirles, oye, mira, en lugar de gastar teniendo el material, vamos a poner dinero al principio, vamos a hacer un presupuesto con los chavales, vamos a gastarnos, pero con los chavales, eso tiene una aplicación. Y luego, ir ampliando, si el primer año sale bien, pues al año siguiente hacemos todo este curso, ya no es un grupo, todo este curso, y estos no lo hacemos todavía, el año siguiente ya metemos dos o tres cursos en cada, y vamos poco a poco, al ritmo que el colegio, o que se pueda, ¿no? Lo que buscamos es que eso que al principio puede ser lo excepcional y puede ser un grupo, acabe siendo lo normal en el colegio, sea algo que se hace de una manera normal. También, al mismo tiempo, tenemos que cambiar la gestión económica desde el principio con la gerencia, ¿no? Y empezar a plantear, a nivel general, el tema de las actividades extraescolares, de las posibles cuotas, del componente relacional en las excursiones o en las actividades de curso, es decir, empezar a aplicar esos criterios en lo que es la economía general, las compras responsables, etcétera. Que los gerentes, que los gerentes, el equipo de dirección, esté ya al mismo tiempo y diciendo, vale, lo de los cursos tenemos que ir poco a poco, pero lo de gerencia también se puede ir poco a poco, pero hay que empezar ya, ¿no? Y hay que empezar a decir, vale, vamos a hacer compras responsables o no vamos a hacer compras responsables. Para el año que viene, las actividades extraescolares las planteamos así o las planteamos de otra manera. Las excursiones, vamos a ir mirando ya el tema relacional, cómo lo hacemos. Entonces, eso sería una cuestión que tiene que ir al mismo tiempo. Otra de las cosas que se puede hacer es aprovechar algunas posibilidades del currículum, ¿no? Hay algunas asignaturas como economía, emprendedurismo, como religión, que se pueden introducir estos elementos en la misma asignatura. Por ejemplo, el tercero de la ESO, el tema de emprendedurismo, una de las cosas que se puede hacer, la asignatura de emprendedurismo del tercero de la ESO, hacer emprendedurismo social, ¿no? Hablar y a los chavales del tercero de la ESO ya enfocar toda la asignatura desde el punto de vista social. Eso se puede hacer sin necesidad de irse del currículum, explicando lo que es un balance, cómo se hace una empresa, la contabilidad y tal. Tú puedes explicar eso porque al final la contabilidad no es ni egoísta ni no egoísta ni nada, es un instrumento que depende de cómo tú lo utilices y de una manera u otra. O las formas de empresa no son ni mejores ni peores, depende de cómo las utilices. ¿Me seguís? Es decir, que los instrumentos económicos no dependen, no son en sí mismos buenos o malos, sino son buenos o malos dependiendo de cómo los utilicemos. Si los utilizamos para una cosa o para otra. Por lo tanto, al final ahí se pueden introducir. Por ejemplo, tengo una experiencia de un libro que he escrito de por una economía altruista que se lo hacen a los chavales de primero de bachillerato y que habla de todo el tema este de necesidades, consumo responsable, ahorro y tal. Lo dan como lectura obligatoria y al final los chavales es una experiencia buena. Yo voy una vez al año a hablar con los chavales de ese curso y la experiencia ha sido bastante positiva. Si os metéis en mi blog podéis ver un vídeo de los chavales del curso hablando de la experiencia de haber leído ese libro y de cómo les ha cambiado un poco la manera de ver las cosas y la manera de entender la economía. Por lo tanto, hay maneras también de introducirlo en algunas asignaturas. Si los profesores están de acuerdo, sobre todo economía, empreendedurismo, no serían las más. Para hacerlo se necesita una política de comunicación importante, una política de comunicación clara hacia los padres, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, por qué creemos que eso es bueno desde el colegio hacia el resto de profesores, qué se está haciendo, cómo se está haciendo para que los profesores también... Porque los profesores que no están convencidos, cuando los resultados sean buenos van a decir, bueno, no estoy muy convencido, pero ahora ya veo que va bien. Porque claro, al final la gente lo que más miedo le da es empezar desde cero. Pero si es una experiencia que ya más o menos funciona y tal y alguien se lo compruebe y dice, oye, que sí, que esto funciona bien, pues es más fácil ponerse. ¿Correcto? Por lo tanto, necesitamos eso. Hacia los alumnos. Hay que decirle, oye, hemos cambiado, vamos a gestionar, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que hay? No, hay que dar razón de lo que se hace. Necesitamos dar razón. Cada vez, cada uno tiene que ver cómo lo hace o en qué sistema lo hace, pero así. Y luego, evidentemente, hay que realizar una formación previa a los profesores que van a hacerlo. Que en principio va a ser solo para aquellos piloto, pero luego a medio o largo plazo esos mismos que han hecho la experiencia piloto pueden formar al resto, explicarle cómo han hecho y siempre es mucho mejor que que venga alguien de fuera. Quería decir que esta manera de transmitir valores económicos solidarios, como habéis visto, no rompe con las enseñanzas del currículum normal, ¿no? Al final, las clases y el aulas transcurre con su dinámica normal. El que va a explicar biología, el que explica biología. Y lleva su metodología de enseñanza, que será la que sea. Yo ahí no soy especialista, como podréis comprender. Y lo sigue haciendo, ¿no? Las pocas introducciones que sobre todo van en la evaluación, en el tema de mirar, evaluación también ayuda y de compartir, no son introducciones pedagógicas que vayan a repercutir en una peor enseñanza de los chavales, sino al contrario. Van a mejorar a los que peor están y a los que mejor están también. ¿Correcto? Van a ayudarles a tener que pensar sobre lo que están haciendo para enseñárselo a otro. Y eso al final lo que te hace es mejorar la enseñanza muchísimo más. Por lo tanto, lo poco que se introduce en el aula en este sentido, él no va a encontrar el currículum, sino que además lo favorece. Por lo tanto, esto no afecta mucho tampoco a la marcha normal de mi clase de biología, de mi clase de historia o de mi clase de matemáticas. Al de matemáticas se hace los presupuestos a lo mejor un poco en alguna cuestión, pero no mucho más. Es una iniciativa que nosotros reconocemos que es complicada, ¿no? Porque es cambiar la manera de hacer las cosas y ir contra corriente. Nosotros estamos en una corriente principal que te dice aquí lo que hay que hacer es competir, tienes que ser competitivo, tienes que ir a la tuya, tienes que buscar lo tuyo lo mejor, etc. Si tú te dejas llevar, al final vas por ahí. El esfuerzo que haces es solo para ti, no para el colectivo, solo para ti, te tienes que beneficiar tú, etc. Esa es la corriente principal. Y esto es como un río, ¿no? No sé si habéis nadado en un río alguna vez o no. Pero cuando tú te metes en un río que haya corriente, un río con corriente, una balsita no, en un río con corriente. Cuando tú te tiras en un río y te dejas llevar por la corriente, eso es muy chulo. Te dejas llevar ahí, te lleva la corriente, no sé si os lo estáis imaginando, yo me lo imagino ahora, ¿no? Y en plan, me sales a la otra orilla y mola, te ha llevado la corriente y vas muy bien, ¿no? Si luego tienes que volver nadando, eso es muy complicado. Tienes que hacer esfuerzos, sudas y a nadie le gusta el contracorriente, ¿correcto? Esto es ir en contracorriente. Por lo tanto, es complicado. Es ir en contra de lo que la mayoría de la sociedad te dice. Pero al mismo tiempo es ilusionante, ¿no? Es muy ilusionante el decir, oye, es que las cosas pueden ser de otra manera, es que no me puedo conformar o no tengo por qué conformarme a seguir la corriente o el viento que más sopla. Podemos hacer las cosas de otra manera. Y podemos estar creando un cambio de mentalidad económica. Un cambio de mentalidad económica que no se hace de un día para otro. Se hace a lo largo del tiempo. Y para eso necesitamos que los chavales, desde pequeños, estén pensando en economía de otra manera. Y estén recibiendo en el colegio una manera de pensar en economía de otra manera. No solo hablado, sino que lo estén viviendo. Y estén haciendo presupuestos, estén teniendo bien común, estén compartiendo, tal. Y que cuando lleguen mayores digan, oye, es que eso de compartir bien común y tal, no es una inteligencia. Es que yo lo llevo haciendo. Se puede hacer. Y yo voy a ser capaz de eso, trasladarlo a una empresa, de trasladarlo a la universidad, de trasladarlo a otros sitios, ¿no? Y que vean que no es algo que solo hicieron los de infantil y que se quedó ahí en infantil, porque aquí lo que toca es hacer las cosas de otra manera. Sino que vayan poquito a poco y que esas nuevas generaciones estén viendo y diciendo, la economía en general puede funcionar de otra manera. Por lo tanto, el ayudarles a construir esa cosmovisión distinta del mundo, pero haciéndolo, no diciéndoselo, sino haciéndolo en el día a día, yo creo que es una cuestión muy importante que es posible y que es real. Pues bien, lo que os he de decir que... Ah, ahí es... Aquí. Vale, pero os he de decir que ya estamos haciendo esto. ¿Vale? Los que... Las instituciones que estamos... ¿Cómo se aprieta para el rojo? En el centro. En el centro. Ah, sí. Mira, las instituciones que estamos aquí llevando esto somos la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética, que es una fundación de estudios y reflexión ética, ¿vale? De cuestiones éticas. Que está en Madrid y entre culturas la... Y entre culturas, que es una ONG que sobre todo hace colaboración con países más pobres, que se dedica a la educación, que también nos apoya, sobre todo porque este plan que vamos a ejercer aquí en Valencia, en un proyecto piloto, hay otros colegios de otros sitios de España que están esperando para luego poderlo ver y el tener una ONG también que está en toda España nos permitirá luego ampliarlo a otros colegios. Y es el colegio, el patronato de la juventud obrera, el colegio de la Sagrada Familia, que está en Benimaclet, es el que ya estamos instaurándolo en este momento el programa. Para el año que viene, empezar con un grupo de cada uno, con un grupo de cada una de las etapas. Yo espero que para... que a raíz de esto empiecen a hacerlo más colegios. Yo creo que es una opción de futuro, es una opción de futuro importante porque además va en la línea de lo que están haciendo las nuevas... o lo que estamos haciendo desde las nuevas economías emergentes, ¿no? Aquellas economías que estamos planteando que... que no es... que el objetivo económico final de crecer y tener más y tener más no es el adecuado, que se puede introducir la fraternidad y la lógica del don en el que hacer económico y que además introduciendo esa fraternidad y esa lógica del don en el que hacer económico la economía puede funcionar mucho mejor y puede tener otros resultados. Y para eso, una de las cosas que hay que hacer, hay que cambiar estructuras, pero también hay que cambiar mentalidad. Y necesitamos también que desde los colegios se trabaje en ese sentido porque creemos que es la manera de construir una sociedad mejor, ¿no? Y un mundo mejor, que al final es una de las labores principales de la educación. Y dicho esto, nada, simplemente la cuestión es la que os ha pasado... la que os ha pasado en el enlace. Tenéis otro libro mío que es por una economía altruista, que hablo más bien de cómo cambiar la economía egoísta en una familia por una economía altruista. Y luego tenéis de unos cuadernos que se llaman cuadernos de ética en clave cotidiana, que los hacemos en la Fundación... en Funder Ética, que os he dicho, la Fundación de la Reflexión y el Estudio de la Ética, que... Ética y Escuela, que se llama el cuaderno de ética y escuela, que habla precisamente de introducir la ética en la escuela. También está disponible... en la área de trabajo son gratuitos, están disponibles en la página web, en el medio no. Es barato, pero aún es gratuito. ¿Correcto? Y bueno, con esto, yo más o menos en alguna hora lo que me había comprometido a hablar, es lo que he utilizado, y me pliego a vuestras... a vuestras preguntas, si tenéis preguntas. Yo quería... Sí, sí, pregunta, para eso, la pregunta es para eso. A ver, he estado comentando, en el momento en que hablaba de la puesta en práctica, en el potencial uso del material... ¡Oh, puñeta! En potenciar el uso responsable del material común. No sé si también entraría dentro de la idea que propone, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, vale, soy un poco friki, es algo que adolezco de serie, es un hecho. Entonces, en la cultura japonesa hay uno... en las escuelas, desde que son bien pequeños, son los propios alumnos los que limpian sus aulas, que luego sí que hay un servicio de limpieza, desde luego, y sí que hay un trabajo, hay unas trabajadoras o unos trabajadores de limpieza que se dedican a los baños, que se dedican a los pasillos, pero las tareas de jardinería, las tareas de limpieza de aula propia como espacio, sí que se dedican a los alumnos. Eso también entroncaría un poco con lo que está comentando el cuidado de los pasillos. Sí, podría entroncar. Si te fijas, nosotros no tenemos un plan donde se detallen exactamente cada una de las actuaciones. ¿Por qué? Porque cada colegio es un mundo. ¿Me explico? Entonces, dentro de una línea general, la concreción puede ser diferente en un colegio que en otro. Es más, hasta la concreción puede ser diferente en una etapa que en otra. Tiene que ser una. Por lo tanto, tú no puedes especificar, tiene que ser esta acción, esta acción, esta acción, esta acción. Sino que hay eso que hay que trabajar también con los profesores y con la realidad de cada colegio. Porque la realidad es distinta. Entonces, con unas líneas generales, que es lo que tenemos aquí, con un plan general, con una idea, luego cada uno tiene que hacer suya la idea y siguiendo las líneas generales intentar aplicarlo. Porque puede pasar que lo que aplique en un colegio y que lo que esté haciendo en otro sea complicado y lo haga de alguna manera. Y sea valido también. ¿Me sigues? Entonces, cuando nosotros ahora lo estamos trabajando en este colegio, con los profesores, después de exponerlo todo, que ya lo hemos expuesto, pero bueno, ahora ya nos tenemos que sentar con los que van a hacer el proyecto piloto, la concreción es una concreción que no es que venga alguien de afuera al colegio y le dice, oye, pues ahora tienes que hacer esto y esto y esto. No, no. Vamos a ver qué hacemos. Te ayudamos, colaboramos, te asesoramos. Pero el que decide al final que se hace en el aula en la línea es el que conoce a sus alumnos, el que conoce la idiosincrasia del colegio. Porque si no, claro, al final sería un gran... Entonces, eso que me estás diciendo, le dices, bueno, pues podría incorporarse. Si consideramos que el bien común también incluye el aula, por lo tanto, la limpieza del aula, el cuidado y tal, incorporarlo como responsabilidad. No, un poquito, aquí el tema de trabajar es el tema de la responsabilidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia, primero, la tendencia que tú tienes es irresponsabilizarte cuando eres chaval, ¿no? Pues la responsabilidad de mis padres, la responsabilidad de mis padres. Cuando eres adolescente, yo no quiero coger responsabilidades, ¿no? Hay gente que hasta los 40 tampoco quiere coger responsabilidades, ¿vale? Que hay gente... No, pues tenemos que ayudar también a que digan, oye, lo que pasa también es responsabilidad mía, ¿vale? Todos somos responsables de todo lo que pasa. Lo que pasa en el colegio, lo que hay, yo también tengo una parte de responsabilidad, toda no, pero una parte sí. Por lo tanto, que yo colaboro de una manera u otra. Entonces, en ese sentido, sí que podría entrarse. Pero, ya en concreto, que, por ejemplo, yo te he dicho, ¿qué bienes comunes compartimos? Vamos a concretarlos en unas etapas y vamos a ver. En cada colegio depende. ¿Me sigues? No puedes decir, hay que compartir esto, esto y esto, porque en un colegio podrá ser eso y en otro otro. Eso tienes que verlo con el grupo de profesores que va a llevarlo adelante, ¿no? No puedes estar ahí... Fiscalizando de entrada. Exactamente. No, no, no. Tienes que ver en cada caso. Y vuelvo a repetirte, puede ser diferente en el mismo colegio en una etapa que en otra. O puedes, a lo mejor, alguien puede decir, no, vamos, desde este abanico, vamos a hablarlo con los alumnos. Y según lo que digan los alumnos, vamos a... Podría pasar eso, ¿no? Ahí va un poquito. Tienes que dejar... Una cosa es la línea, la clase de acciones que se hace y otra, cómo se concreta, y hay que mirarlo en cada colegio. No puede ser... Luego, cuando hagamos el proyecto piloto, pues los que lo hayan hecho, le podrán decir a otro colegio, nosotros lo que hemos hecho es esto y esto nos ha ido bien y esto nos salió mal, porque esto creíamos que era mejor y ahora hemos corregido. Pero luego, el que lo haga siguiente, dirá, vale, con su experiencia ahora miro yo como lo ajusto a la mía. ¿Me sigues? Sí, muchas gracias. ¿Más cosas? Yo quisiera hacer una terminación. Lo que has comentado el colegio, el patronato, con el que vais a comenzar a trabajar, quería también un poco informaros que nosotros tenemos convenio de colaboración con ellos para poder hacer las prácticas ahí. Y como además la última opción que hemos tomado ha sido que podráis hacer las prácticas de cuarto, en el segundo cuatrimestre, y enlazarlo con el trabajo fin de máster, o fin de grado en este caso, podríamos ahí ponernos a trabajar también en un centro como este, con el que podemos tener esa potencialidad, y empezar a hacer que diga ese tipo. Yo soy el saludo del patronato. Y luego hay una pregunta, Kike. Yo quería preguntar. Sí, yo me había dado cuenta con la sonrisa cuando lo he dicho. Sí, Kike. Cuando estás aquí ves algunas... a veces tienes... Dime, Fernando, dime la pregunta. Estamos en una edad en la que se supone que, y es un hecho, en donde la tecnología nos ha apartado mucho el acceso al conocimiento, tenemos mucho conocimiento, pero ¿qué está ocurriendo que eso no es así? Es decir, vemos que hay una opción de dejarlo libre de texto y compartir material en internet, pero no lo hacemos así. ¿Qué está ocurriendo para que en concreto los docentes no peguen ese salto de ser más solidarios con el conocimiento? Seguimos aferrados a estructuras más antiguas. Es complicado. Dices que ¿por qué no somos más solidarios con el conocimiento? Es decir, hoy en día tenemos en internet mucha gente que crea materiales didácticos, los cuelga en internet, son gratuitos, yo los bajo, los descargo, gracias a ellos. El colectivo de educación es muy generoso. Pongo a disposición de los demás mi material, bajo otro lo pongo, y en cambio sigue habiendo una cultura económica muy grande de consumo de cultura, consumo de libro de texto. Ahí hay una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con los teóricos de poner libremente las cosas en internet, y es la siguiente. No digo que no haya que hacerlo, en lo siguiente. ¿Qué te dicen? ¿Es gratuito el internet? No. Internet no es gratuito. ¿Quién de vosotros tiene internet sin pagar? ¿Quién tiene internet sin haber desembolsado nada? Tienes que pagar el ordenador o móvil y tienes que pagar la conexión. Por lo tanto, lo que recibes no es gratuito. Olvidaos, no es gratuito. Acabo de preguntar si alguien consigue internet sin haber hecho ningún desembolso. Y nadie. Habéis hecho desembolsos y hacéis desembolsos. Por lo tanto, internet no es gratuito. Eso es una idea falsa. Y el problema es que ¿a quién estamos pagando? A los productores de ordenador y a los que llevan los cables para que nos llegue a nuestra casa. Pero no a quien hace los contenidos. Entonces resulta que según nosotros, lo importante de internet son los contenidos. Pero quien se gana la vida con esos contenidos es quien te lo lleva a casa. El transportista. ¿Me sigues? Entonces, claro, esto a mí, desde el punto de vista económico, me plantea mucho. Es decir, que yo, para que me traigan el conocimiento a casa, le pago al transportista, pero no le pago a quien hace conocimiento. Si lo miras así, ya esto del conocimiento gratuito y nada, ya es otra cosa. Tú estás pagando por ese conocimiento. Le estás pagando a Telefónica o a Ono o a... Estás pagando. Pero no le estás pagando a quien lo hace. Yo creo que esto, más pronto o más tarde, se debería replantear. Porque lo importante no es el transportista. Es lo que transporta. Y lo que necesitamos es que haya gente que se gane la vida haciendo eso. Porque la gente tiene que ganarse la vida. Entonces, si uno que está en un colegio y le pagan su salario todos los meses y hace uno y lo comparte, está muy bien. Quiero decir, yo he estado hablando de compartir, ¿eh? ¿Correcto? Es decir, que no es que yo esté en contra de compartir, ni mucho menos. Pero claro, si eso lo va a hacer alguien que le gustaría ganarse la vida así y que lo puede hacer bien, resulta que no se puede ganar la vida. Pero Telefónica sí que se está ganando la vida gracias a que está compartiéndolo. Entonces, claro, ahí hay un tema... Yo, desde mi punto de vista, nosotros tendríamos que pagar a los generadores de contenidos y los generadores de contenidos que pagasen al transportista. ¿Qué es lo que hacemos cuando compramos a una empresa normal? Le compramos a una empresa, la empresa nos lo trae a casa y ¿quién le paga al transportista? A la empresa a la que le he pagado. ¿Me sigues? Entonces, no sé si te he contestado o no, o le he dado la vuelta... No, yo lo digo en el sentido de que hay mucha gente que comparte material voluntariamente, pero eso luego no ha trascendido en mayor consumo de este tipo de material. Se sigue viendo que, por supuesto, tiene que haber gente que genere contenidos seriamente y el trabajador merece su salario, por supuesto. Pero que no trasciende la voluntad que hay de compartir con un verdadero compartir de cultura. Claro, porque también... Tampoco es de calidad la cultura que se comparte. Sí, pero vamos a ver. Vamos a hacer una pequeñita encuesta. En la última semana, ¿cuántos habéis entrado a más de 20 sitios diferentes en Internet? 20 páginas diferentes. ¿Todos a más de 20 páginas diferentes? Sí. Vale, pero es un porcentaje pequeño. No ha llegado la mitad de los que estáis aquí, ¿no? Si no me habéis mentido. Yo no sé vosotros, yo no entro a tantos. Yo tengo mis sitios de Internet y yo entro a mis sitios. Y yo creo, por lo que yo ve a mis hijos y tal, hacen lo mismo. Entran a YouTube, al juego que les gusta, ¿vale? ¿Y al Instagram? ¿No? ¿Y alguno más? ¿Me seguís? No, la gente no suele entrar a 20 sitios. Siguiente cuestión. Siguiente cuestión. Cuando buscáis algo verdaderamente significativo para vuestro trabajo, ¿lo encontráis con el Google? No. Yo no lo encuentro. Yo cuando busco algo que sea significativo, algo que digo, esto me interesa, tal documento, sé que tiene que estar tal, meto en el Google y no lo encuentro. Y al final tengo que acabar buscando por otros sitios o llamando a alguien que conozco y decirle, oye, ¿tú qué controlas esto? ¿Sabes? Ah, sí, pues mira, hay una página de la universidad de no sé qué que digo, pues yo lo he puesto en inglés y no me ha salido en el Google. No pasa nada. Vétete, ahora te envío el enlace. Y entonces, quien sabe que está ahí, te remite. ¿Por qué? Porque el Google, los sesos de búsqueda que utiliza, cuando tú buscas algo que sea significativo, importante, no una tontería, una tontería la encuentras enseguida, pero algo, yo por lo menos, a lo mejor yo soy muy torpe, pero yo pongo ahí varias maneras y no, al final me toca irme a alguien que lo conoce. O buscar en el 30 o en el 40, cuando haya pasado varias páginas, resulta que encuentro lo que busco, ¿no? Entonces, quiero decir que a veces no es tan fácil encontrar esa información, es como buscar una hoja en un pajar. Es complicado, no es fácil. O por lo menos yo lo veo así, a mí no me es fácil. Para que tú tienes, tiene que ser algo, por la, ¿cómo se llama?, el algoritmo que tiene de búsqueda. Entonces, las cosas claves, importantes, donde puedes encontrar información significativa, muchas veces te es complicado. Porque si no entra mucha gente, pues no te sale. Y te va a entrar un montón de morralla antes que hasta que... No sé, yo te... Esa es mi opinión, ¿eh? Pero vamos, no soy un especialista en este tema, tampoco soy... Más cosas. ¿Qué queráis preguntar? Una cosa, Kiki. Sí, dime. Bueno, me ha gustado mucho el planteamiento, el cambio de chica es muy interesante. A ver, hay dos cosas que me interesan, la que tú veas que es más rápida, porque te veo mil al enredo. No, 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 miro el reloj. Por nada, yo no tengo prisa. Hasta las cinco no tengo nada, así que... Sí, ¿qué piensas del cooperativismo como posibilidad de trabajar desde este punto de vista, dentro de la educación? Ese sería algo. Y lo otro es, cuando has hablado de el dentro de la comunicación, la formación de los profesores, me ha parecido que la transparencia decía algo como, en la última línea, algo como que también sirve para evitar vicios que se pueden generar. Entonces, ¿qué vicios se pueden generar? ¿Qué problemas se pueden generar con la implantación de este...? Vale, el cooperativismo también es a un colegio que sea cooperativo. Sí, que sea cooperativo. Vale, mira, el cooperativismo está muy bien, ¿correcto? Bueno, el cooperativismo está muy bien en la medida que parten de trabajadores que son responsables y son dueños. ¿Vale? Entonces, esos trabajadores, de alguna manera, se hacen responsables de la empresa, deciden, hay una participación, etcétera. A mí me gusta mucho el modelo. Pero hay dos cosas que pueden suceder. Una, para ser cooperativista hay que estar preparado. No todo el mundo puede ser cooperativista, ni todo el mundo quiere. ¿Me entiendes? Entonces, la cooperativa siendo un modelo muy bueno, siendo un modelo muy bueno, no sirve para todo el mundo. No sirve, desgraciadamente, ¿eh? Yo, hay... Normalmente, de hecho, las empresas que... Las cooperativas que más funcionan suelen... A lo mejor, muchas veces se han empezado de otra manera y al final acaban de cooperativa durante mucho tiempo, etcétera. Es decir, que el cooperativismo tiene sus limitaciones en ese sentido. Esa sería una cosa. Y luego, la forma de la empresa no impide que el comportamiento de la empresa sea economicista. Es decir, hay cooperativas, yo conozco cooperativas, que tienen un comportamiento economicista. Como cualquier empresa, como una sociedad anónima, una sociedad limitada, etcétera. En la que la prioridad es el beneficio, en la que al trabajador le pago lo menos posible, los dueños somos nosotros, a ver... ¿Correcto? Entonces, un buen modelo puede tener unas pegas. Y las que yo le veo son esas, ¿no? Y ha pasado, ha pasado hasta el Mondragón, que es la cooperativa... O sea, no sé si sabéis que aquí en España tenemos la cooperativa más grande del mundo. Del mundo, ¿no? La que es ejemplo de todo el movimiento cooperativista mundial. Que es la cooperativa de Mondragón. Hasta el Mondragón. Se han dado situaciones así. Con una cultura de cooperativas, que es que es la más grande del mundo. Ya no os tengo que decir otra cosa. Una cultura cooperativista que viene ya de 60 o 70 años. Es decir, que no es algo de alma. Y aún así, ha pasado de determinadas cooperativas dentro del Mondragón, que han asimilado la concepción economicista de que hay que buscar el máximo rendimiento de que no sé qué. Y los cooperativistas han pasado a trabajar como si fueran una sociedad anónima y unos... Entonces, eso puede pasar. ¿Correcto? Puede pasar. Simplemente hubo dos límites que puede haber. ¿Correcto? Y la otra pregunta, perdona, que no me hagas. Era sobre... En el momento de la comunicación a las profesiones, dirías que enfrentar vicios que pueden disufrir. Claro. Y sobre todo malentendidos, ¿no? Claro, sí. Vamos a ver. Una escuela, una universidad, es un colectivo humano, ¿no? Y como en todo colectivo humano, pues hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, hay gente que busca unos intereses que son para sí mismo, hay gente que no, que es muy desprendida. Y entonces, claro, la formación y la transparencia al profesorado intenta evitar desde el principio esas susceptibilidades de por qué lo ha hecho con este, por qué no lo ha hecho conmigo, de yo no quiero eso, yo voy a intentar minar, etcétera. ¿Me pensabas que era del mismo sistema de funcionamiento? No. ¿Me pensabas que te referías a posibles vicios o posibles defectos del sistema de funcionamiento? Sí. Vamos a ver. No me refería a eso. No. Evidentemente, en el sistema de funcionamiento pueden haber vicios, pueden haber problemas, etcétera. No hay ningún sistema perfecto. Lo que nosotros estamos diciendo no es un sistema perfecto. Cuando tú lo pones, también puede tener sus pegas. Es decir, tú puedes, por ejemplo, valorar tanto el bien común y el bien común que olvidarte de que también hay algún bien privado. Y llevarte todo al otro extremo. ¿No? Y tampoco es llevárselo todo al otro extremo. Entonces, también puede haber problemas. Pero yo me refería más a eso. A el tema de formación y comunicación, para que la gente tuviese claro que si alguien no quería que se supiese que no quiere, etcétera. Un poquito. Gracias. ¿Más cosas? Un momento. No puedo echar que no tengo el vídeo. ¿Más cuestiones? Bien. Me agradezco la diferenciación que nos has querido hacer entre comprar y consumir. Sí. Me parece muy importante y muy interesante que todos lo aprendamos. Has hablado de los alumnos, pero me parece que a todos nos interesa eso, aprenderlo. Y saber comprar más allá del precio, de lo que vemos, porque hay personas detrás de lo que yo estoy comprando. Me ha interesado también muchísimo el aspecto relacional, el componente relacional de la compra. y le agradezco también mucho lo que has hablado de las campañas de los colegios. Me parece muy interesante el evitar que se traiga dinero porque los papás lo dan. Es otra forma. Mira, con respecto a las tres cosas que me has dicho. La primera. La primera y la segunda las trato en el libro este de por una economía altruista que es el que vemos con los chavales en bachillerato. En el colegio, en concreto en el colegio. Ahí lo ven los chavales en primero de bachillerato. Lo leen y luego lo comentamos. O yo, los profesores lo hablan. Entonces, el tema... El tema de pasar de ser consumidores y ser compradores es clave. Antes había una excepción que la quitaron para mí erróneamente pero yo no soy nadie para decir que la RAE hace las cosas mal o bien porque fue la RAE la que lo hizo. Estaba en la edición 22 del diccionario de la Real Academia Española. Estaba ahí en la edición 23. Lo habían quitado. Que decía que consumir era comprar cosas que no necesitábamos. Era la segunda excepción. No, exactamente así. Me acuerdo. Pero bueno, más o menos esa era la idea. Cuando consumimos cuando consumimos estamos no solo comprando cosas que no necesitamos sino muchas veces la satisfacción de lo adquirido no se da por el hecho por el bien adquirido sino por el hecho de comprarlo. Es decir, más allá del consumo del consumo posicional que he hablado si yo tengo este reloj que lo utilizo solo lo utilizo en las conferencias. No me gusta llevarlo pero las conferencias lo utilizo para controlar la hora. Por eso estaba mirando también por no pasarme y demás. Entonces, yo recibo la satisfacción de este reloj que me compré hace unos años cuando lo utilizo. ¿Correcto? Es decir, yo me compro algo y recibo la satisfacción de comillas no es que esté feliz por utilizarlo pero bueno, lo utilizo recibo la satisfacción cuando lo compro. Pero a veces la satisfacción no se recibe por el bien comprado sino por el hecho de comprarlo. Vosotros a lo mejor nos ha pasado pero a lo mejor a Fernando y a Chesca sí, a lo mejor. Cuando vas con un niño a unos grandes almacenes a unos grandes almacenes a un centro comercial esto de grandes almacenes es más antiguo. A un centro comercial el niño muchas veces un niño pequeño empieza papá, papá, cómprame algo tú le haces callar y papá, papá, cómprame algo tú lo haces callar y si al final ya te has saltado porque ya sabéis que los niños son muy pesados todos lo hemos ido cuando son los niños son más pesados papá, papá, cómprame algo al final dice claro todo el centro comercial le está diciendo compra, compra, compra y le está diciendo si vienes aquí es para comprar la satisfacción y cuando tú al final le preguntas ¿qué quieres que te compre? ¿qué te dice? pues algo ¿no? algo cómprame algo ¿por qué? ¿por qué es esto? porque la satisfacción no la percibe por el bien comprado sino por el hecho de comprar ¿me seguís? la satisfacción cambia no se percibe por lo que yo he comprado porque lo necesito o porque me gusta ¿vale? me da igual si es por lo que lo necesito sino por el hecho de comprar y esto no es que le pase a un niño es que nos ha pasado a todos y seguro que a muchos de vosotros os habrá pasado que de repente llegas un día y dices ¿esto? ¿cuándo compré yo esto? ¿y por qué compré yo esto? ¿y de cuándo es? y ni te acuerdas ¿vale? ni te acuerdas ni sabes por qué y lo ves ahí y esto ¿para qué lo compré? ¿por qué? porque seguramente fue algo que tú compraste porque recibiste la satisfacción por el hecho de comprar no por el bien comprado y claro la satisfacción cuando la haces por el hecho de comprar cuando tú recibes la satisfacción comprando y no por el bien comprado eso es efímero tú te vas a casa y ya se ha acabado y hasta que no vuelves a comprar ¿me sigue? entonces el pasar de ser consumidores a ser compradores va mucho más allá porque te está diciendo oiga usted cuando compra es porque quiere algo porque lo necesita o porque le gusta y luego va ligado a lo del a lo del consumo posicional ¿no? ¿y usted por qué compra esto? ¿porque se quiere posicionar? no si lo quiere es o porque le gusta y entonces eso es lo que queremos ¿no? que pasemos de ser consumidores a ser compradores y eso implica también la otra cuestión el consumo es siempre la compra es siempre un acto moral un acto ético es un acto ético cuando nosotros compramos estamos bueno los economistas a mí no me gusta pero voy a hacer una comparación con lo que dicen los economistas así más más ortodoxos dicen que el que compra tiene un voto ¿no? no sé si lo habéis oído eso nunca cuando compras la economía es muy es muy como dicen muy democrática porque un euro es un voto y tú compras y le hace ganar dinero a quien quieres ¿vale? la democrática nada porque hay gente que tiene muchos euros y hay gente que no tiene nada por lo tanto hay mucho excluido de esa democracia pero bueno independientemente de eso cuando tú estás comprando ¿a quién estás haciendo ganar dinero? ¿al que es más competitivo o al que hace mejor las cosas y fijaos todo el tema de la economía todo el tema de el cambio de las empresas de pasar que las empresas actúen solo para ganar beneficios para accionistas y propietarios a empresas que sean responsables de su función social y que el beneficio sea un instrumento para cumplir la función social todo se cambia en esa línea ¿no? y que nos den instrumentos para que cuando nosotros compremos sepamos tengamos más información y no solo sea información de cuánto vale y de que si tiene tantos ingredientes sino de si esa empresa está haciéndolo bien o no para que nosotros podamos elegir con otro criterio ¿me sigues? me parecía estar leyendo la laudato sí sí ahí hablas un poco de la laudato sí y de otras directas en cifricas no solo ¿no? porque en la carita sin veritate también hay cosas cuestiones de estas pero al final lo que estamos lo que estamos haciendo es cambiando la construcción y bueno lo de las campañas es que mira yo cuando veo y dicen hemos creado una empresa y hemos hecho una empresa para ganar dinero y las campañas solidarias entonces te llega la gente a primero de carrera o a segundo de carrera que son cuando los cojo yo y claro a veces tienen un te dicen por un lado en el colegio me han dicho que fuese muy solidario que tal pero por otro que tenía que sacar muy buenas notas para ser y que tenía que pensar solo ¿con cuál cojo? y entonces resulta que les han estado dando dos mensajes paralelos en el mismo lugar y eso claro eso produce distorsiones porque estás dando una disfunción estás diciendo que hagan una cosa pero la estás haciendo de otra manera vale ¿más cosas? ¿más preguntas? muchas gracias por hacer tan fácil yo sé que son cosas complejas que son a largo plazo que estoy trabajando pero bueno tomamos nota de ello ¿no? muchísimas gracias 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 Gracias.